No, 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 no Cuatro paquitos, no, no Muy bien, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en tutoriales.gov y en este caso nos encontramos nuevamente con Far Cry 5 después del capítulo anterior que todavía no lo vieron ustedes porque ahora les voy a contar ¡Maldito! ¡Ahhh! ¡Una espiña en la garganta! ¿Sabes lo que debe ser eso? ¡Ehhh! Como les decía el capítulo anterior no lo deben haber visto todavía porque tiene contenido de tercero entonces tuve que evitarlo otra vez, sacarle un pedacito era una misión que básicamente me tenía como que atrincherar en un Dicho Racket los tiro ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Vamos directamente a la misión voy a hacer una misión secu... perdón una misión principal que ya no sé ni lo que voy a hacer como les decía el capítulo anterior no lo vieron porque tenía una escena de contenido de tercero tenía una escena que no tenemos que atrincherar en una casa ¡CÁLATE LA PUTA BOCA! jajaja voy a poner el mapa para que... pero me cago en todo me vas a dejar hablar... ahora sí repito el capítulo anterior el capítulo anterior nos teníamos que atrincherar en una casa y nos ponían una canción una música una canción conocida aparentemente por YouTube y me puso contenido de tercero resulta que eso demora como 10 minutos porque son como oleadas que te vienen la pasamos tranquilo ya le expolié todo el video anterior el video que viene bárbaro así que mañana va a estar habilitado ese video y hoy mismo de noche van a tener este estamos a lunes así que lo van a tener enseguida más o menos entre las 10 y 11 de la noche por ahí capaz que de noche hacemos un directo adelantando no sé en este video lo que vamos a hacer es misión principal tenemos acá misión principal acá y misión principal acá ¿por qué? porque puedo y enseguida ponemos a hablar y nos callamos y nos ha salido a su madre el pobre el pedazo de idiota ha perdido mi camioneta de campaña Nancy bautizada así en honor a la mejor primera dama que haya visto esta gran nación si esos hippies retrasados se enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad puedo ir despidiéndome de ser senador puesto que estás en mi propiedad y no te he matado a pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas me debes una ayuda a esa idiota a recuperar la camioneta para poder dedicar no parece que te... me hablas bien porque te rompo todo ayuda al lelo de mi hijo a recuperar la camioneta o sea que tengo que ir con él ahí, ahí demoró, demoró bueno, vamos papá vamos arriba vamos arriba oh si hago líder de mi secta tengo que rezarme a mí mismo y atender mis súplicas de movida como en la peli esa que no entendí en la que te metían cosas en el subconsciente no me deja hablar por favor rey mono que estás en los cielos no puedo hacer esto solo ay dios mio podés dejar... eh, tenía razón que era medio mongolo, ¿no? no, porque ya no siento las rodillas no me deja hablar no me deja hablar Ubisoft es idiota, es idiota hey, hola ah, vaya no, que lo siento no me valo de presuponer estereotipos de género no quería faltarte al respeto es solo que siempre acabo las frases con colega o tío o macho da igual ayúdame a recuperar la camioneta de mi padre si dale ¿como iré en este auto? MI CAMIONETA no me deja agarrarlo me deja sabotearlo ah, porque tiene que manejar él ah, está, está, está y ahora sí eh, podés ser podés ser tan amable de sacar la canción que me va a saltar copyright ¿sabes? escúchame te imaginas te imaginas me va a saltar copyright pero deja que te diga colega que no va a ser fácil recuperar la camioneta ay dios no va a ser fácil te animas a sacar la canción escuchame una situación me va a saltar copyright pero me cago en vos bueno eh, si no ven esta parte del video es porque eh, es más vamos vamos a ser inteligente y voy a silenciar directamente el juego porque sé que me va a saltar copyright eh, y bueno eh, lo lamento mucho acá mientras les voy a decir que pueden darle like jajaja acá viene todo el spam todo el spam acá le pueden dar like abajo en la descripción tienen los grupos tutoriales.uy eh, después tenemos eh, el sorteo de Rainbow Six que se va a venir tienen un video que subí también de todos los capítulos de la casa de papel eh, ah, tantas cosas tenemos, tantas cosas que bueno no me saca la canción bueno, no porque después me voy a... ah, ya arriba o sea que esa camioneta capaz que me la desbloquean para mí porque recuerden que recuperamos el camión no me gusta hablar arriba de la voz pero le lamento mucho, tengo que hablar eso ya está hecho recuerden que recuperamos el avión y, eh, nos dejó quedarnos con el... o sea, nos dio, nos desbloqueó el camión y después la camioneta que... bueno, esa la recuperamos o la encontramos eh, a la atalaya si, si y si, ya me di cuenta por qué no te escucho a tu padre porque es un puto inútil muy bien si será inútil si será inútil si será inútil que... que tiene una bazooka en la espalda ah si, tranquilo lo vamos a recuperar pero no me toques la moral muchos ayer me preguntaron por el perro el perro está lo que pasa es que no me gusta tenerlo y disculpen que estoy hablando arriba de la voz de él cosa que no me gusta igual tienen los subtítulos porque realmente me va a saltar el copyright por la canción no me deja sacar la canción bueno, debe ser ahí otra cosa eh, muchos me preguntaron por el perro tranquilos, el perro sigue lo que pasa es que me da lástima ¿y ahora? me da lástima que corretee atrás de nosotros cuando agarramos un auto bien, vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer así hacemos así ¿esa será la camioneta? no estamos jodidamente jodidos el tema que el perro yo le voy a contar una cosa del perrito el perrito va a ir a huevo ahora después no, que cosa vamos a llamarlo acá el perro era por acá para que no me acuerdo ¿dónde está el perro? creo que era acá no, estos son los productos de la tienda ¿dónde está? no 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 ¿dónde está? eh, talentos, desafíos listo acá acá tenemos el perro ¿dónde está? allá está bueno, vamos a darle la orden este tiene el bazooka capaz que me bloquean ese bazooka también vamos chiquito ¡hola! tanto tiempo vos y yo te juro que no es que no quieras jugar contigo pero me da lástima que te pase algo chiquita monita bueno, basta la boba bueno, vamos eh, tengo francotirador si, tengo francotirador me quiero deshacer de ese no bien chuch, chuch, chuch cállate la boca mi vida me gusta tu estilo bueno si juro en tus cartas puede que te deje probar una cosa que he estado mejorando no, no vienen mierda tata estamos jodidos ah, pero esto sí vamos, vamos, sí esto es a huevo vamos, vamos, vamos go, 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 go la cae la cae, pero bueno asegurar la zona bueno ah, tengo la el mouse eh, ahí va lo tengo configurado para el crime vamos vamos eso es todo impedido voy para allá cubridme juh bueno, que tenemos que hacer asegurar bien, dijo que tenemos que asegurarla, no? eh, sí, a Hull por la atalaya eh, yo no sigo a nadie que estamos hablando vamos vamos por el cuarto paso la camioneta está por ahí en el quinto pino seguro que hay más santitos esperándonos el truco está en la tirolina usemos la tirolina y ataquemos por sorpresa como putos ninjas que tirolina a ver que se tire ahi va va perrito que ataca vamos no agarró solo la tirolina yo no hice nada creo que era por acá digo yo esto es la leche colega si bueno seguimos para abajo es medio tonto el pobre estas casas me hacen acordar a... esto es muy divertido tengo que repetirlo después pero en bolas ay dios mio pa 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 eh que gusto el aire en la cara hasta acá paramos y donde estará vamos colega bueno dale y ahora te voy a ser sincero no lleve muy bien el divorcio de mis padres donde está no entiendo nada bueno me perdí me perdí todo el mundo dice y ahora si lo que pasa es que se pone a hablar el retrasado con razón tu padre te odia tanto eso es un infeliz retrasado mierda dios yo también perrito si yo también no puedo creer lo que estamos haciendo pero tranquilo vamos acá esta este es el perro bien me quiero sacar por ejemplo ah no no pa 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 ahora la camioneta quiero ver la camioneta ah mira cuál es la camioneta no 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 a tu casa bien hecho ahora paso fin a tu casa que más que más que más que más bien pim pam si quieres echar un pis hazlo por la ventana te prometo que no miro ¿dónde está? ¿dónde está? bueno debes escuchar la palabra listo vámonos tengo que cambiar la sensibilidad tengo la sensibilidad para el rainbow joder joder tenemos problemas mira en esa nevera a ver si hay algo para lanzarles mira que te pones pásame una birra si queda alguna eh que dijo joder con esta gente no se cansan bueno tu planned no no nada estamos está muy mal de la cabeza Vuelve a Ford, Bruno, por... Bien... ¡Boom! Estas cosas son la droga esa... Bien, ¿qué más? Dale, dale, metele caña, papá ¡Boom! Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Allá está la casa Voy a fundar mi propia secta Te voy a escuchar a tu padre Te voy a escuchar a tu padre Solo vamos a ser tú, mi primo Sharky Unas cuantas tías buenas Y yo Estás muy mal de la cabeza, te voy a escuchar Te voy a escuchar a tu padre y te va a pegar en vida Listo Listo Bueno, y ahora... Vamos con un padre Mira tú por dónde Dios los cría y ellos se juntan Me alegro de... ¡Estupendo! ¡Enhorabuena! ¡A partir de ahora te dirás mi campaña! Elijo... 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 Desbloqueame la camioneta Desbloqueame la camioneta porque te rompo todo Tengo que probar esto que es Tengo que probar que es Tengo que probar que es Prometo... Eh... Otra más, otra misión más No, vamos para que sea distinto Nos vamos a... Eh... Nos vamos a trasladar acá Y vamos a hacer una misión de esta mina Decidí... Eh... Grabar todo lo que hago Porque como de repente nos lleva sorpresas Eh... No pude grabar cuando matamos a la mina Pero obviamente que en el mapa vieron que ya la maté Eh... La verdad que no tenía abierto el programa de grabación Eh... Quise grabar con el otro Que es apretar un botoncito en el teclado Pero no quería arrancar Y no iba a salir del juego Entonces... Eh... Bueno... Igual no era la gran cosa Pero... Estuvo bueno... Bueno... Vamos a hacer una cosa Lucho... Comprar la munición No... No voy a comprar la munición Llamada por radio Como llamada por radio Y empieza a proponer planes locos con monos Y empieza a proponer planes locos con monos No puedes que lo ignores Ahora... Oye mami... Si querés te puedo hacer algo Me llamo Jess Si estás plantando cara a la secta Imagino que ya habrás conocido Estoy siguiendo a alguien que se hace llamar el cocinador El cocinero Es el mal personificado Si es... Si es... El cocinero Si es... El cocinero Ay... ¿Pudo guardarle un auto acá? Después lo voy a probar ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cuántas balas tiene... Lo tengo... ¿No es eso? ¿No es eso? ¿Es su carta de presentación? ¿Inocentes quemados vivos? Tendría que ir con un arco Pero No voy a ir con un arco Y quería poner en vez de la copeta La metralleta pesada O ligera, lo que le dicen Pero no sé qué razón Te sacan de tu casa, del bar, de la iglesia Les da igual donde estés Luego te dividen en dos categorías Débiles o fuertes Ves, Jacob está creando un ejército Y el que no puede o no quiere luchar por él Acaba muerto Fortalecer la manada lo llama Asesinar indiscriminado de inocentes Nadie creía que estuviese pasando Porque nadie quería creerlo Vos tranquila que Si estás conmigo No No, es más Es más No sé si tiene que hacerlo Pero Ya lo hice No, creo que no Pero mija Y si no te mueves, mi amor Y luego está el que estamos siguiendo El cocinero Uno de los predilectos de Jacob El que libera sus burbas Sí El cocinero se ha tragado todas las mierdas de Jacob Pero ese cabronazo va a recibir su merecido Siga Jess Y ahora Llega al punto de vigilancia de Jess Vamos Es el perrito que ladra Yo pensé hoy que tenía un lobo Acá El reheno está Tenemos que rescatar a los A los Tiene a la gente en jaulas Como si fuesen animales Venga, manos a la obra Pero agacha la cabeza Si nos veis Esos rehenes Están muertos Hay que matar al perro Uno fuera Hay que matar al perro Dice Vamos Lo voy a matar Ay, lo mató Venga, por esto no me gusta jugar con el perro Pero está La puerta del estreno Eh Mataron a uno Mierda Se llevó a los otros Se llevaron a los otros Bueno, vamos a recatar a los otros La hice mal ¿Quieres ser porque lo llaman el cocinero? Sí, porque Puedo poner fuego todo el mundo Jacob mandó a uno de sus hombres A por una familia Hijos incluidos Primero dejó que se murieran de hambre No No les daba Ni una gota de agua Después de tres días Tenían tanta sed Que decidieron beberse De su propia orina Pero los niños no querían Y aunque los padres los obligaban La vomitaban inmediatamente Al cocinero no le hacía gracia a eso Así que amarró a los padres A unos po- Hijo de puta, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Quedate acá Vení acá Acérquemos para ver qué pasa Los van a ejecutar Vete delante Yo te cubro Recuerda como nos vean Matarán a esa gente de inmediato Bueno, ahí hay un rehén Allá hay otro Y por acá Me falta un francotirador por acá No, 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 no Creo que por acá me falta Estamos haciendo ruido Vamos a liberarlos En serio Gracias, agente Gracias a Dios Que llegaste Bien Me fue bien acá Ah, tenemos que seguir Bien, bien Así como quería Así lo que quería yo Dale, mi amor Vamos ¿Qué le pasaba? ¿Dónde están? Dale, infeliz Oh, Dios ¿Estás libre? ¿Qué, para vos? De todos los niños Pues el cocinero Tenía atados a los padres A los postres Y les dio un poco de agua A los críos Les preguntó Si tenían hambre Los niños famélicos Dijeron que sí Y empezaron a pedir comida El cocinero Les preguntó Si querían ser Y ellos se sintieron Se acercó A sus padres Les quitó Los zapatos Y empezó A canturrear Este puso un huevo Este en lo frío La sangre manaba Borbotones La cara del cocinero Mientras sofriría Estoy escuchando la historia A los pobres niños Era atroz Bueno, la mala noticia Es que me quedan pocas balas En el francotirador La buena Es que nos marcamos El rescate del rehén Más pro De la historia No, el porro está allá arriba Joder, puto No sé si se dieron cuenta Que nos marcamos La extracción del rehén Ni el Rainbow Six Papá Muy pronto No quedaron dedos Y en el carácter Bueno, el suño El franco tirador La barba ¿Qué? Prendió fuego A sus padres El aire Se llenó De un dulce Y empalagoso Olor a carne Que lindo lugar Ella era una de las niñas Cuando dejaron de gritar Miré alrededor Se había ido No puedo olvidar ese olor Evaporado como un demonio En medio de la noche Pues eso Por eso lo llaman El cocinero No era muy normal Que veamos A persona Hay gritos Sigo al punto De vigilancia Bien Los débiles Son impuros E indignos Joder Los está quemando Los almas Viven en la inmundicia Ese mierda No se merecía Una muerte tan buena Esperad Esperad Hijo de puta Rato El mundo Asqueroso Habla con Jess Ahí está Ah ya No siento nada Dach tenía razón Ahora que el cocinero Ha muerto No siento nada Mi único propósito Era encontrar A ese tipo Y ahora No sé Que tenga que hacer Creo que ella nos ayuda También Dach No iba desencaminado Últimamente Puedes estar Con un compañero Como tengo De acompañar El perro Puede que también Tenga razón Sobre ti He perdido Mi razón De vivir No hay nada No hay nada No hay nada Tenemos más talentos Y yo Vamos a Acá Los talentos Ahí va Acá tengo la mina ¿Vieron? Adquirir ¿Esto qué es? ¿Boomer vuelve más rápido Cuando sufre una... No, eso por ahora no No me estaría interesando Tengo cuatro Pero no Es una cosa de locos Mi sobrina No es muy sociable Pero si quieres matar rápido Y en silencio Es tu mejor opción Bueno, mate un rehén Cuidame ¿La quieres? No pagamos Un 50% Un 50% probabilidad De que la cague Y la cague Pero, ¿vieron que la garra amarilla Ya estamos llegando, no? ¡Auxilio! ¿Qué te pasó, campeón? Ya te rescate Ya me contaron los puntos Te puedo matar Si querés Espero que la gente Bueno, dale Después me contás Eh, tremendo hijo de puta Lo rescaté Después le voy a matar Eh, esa ya está Vamos para acá Vamos a distintas zonas Para que vean Lo que es El paisaje Espectacular La verdad que Muy bueno A ver Cha, cha, cha Todo tan Ahí está la mina Mira Se me complicó En un momento Pero no me mató Por lo menos Así que Jaja Ah, mira Mira porque es que Se me tranca No es que está mal La sensibilidad del mouse Es que se me tranca Con el cable Del auricular Porque tengo Los otros auriculares Puestos Bueno ¡Epa, che! ¡La boca! Hola, mami Pero, ¿cómo? Correte Correte De conocerte Sí, soy la madre De Herk Y no No quiero saber A qué se ha dedicado Últimamente Se llama Negación ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Te agradezco Que me ayudes Vale, vale Me da igual Como Pero quiero Mi helicóptero Tulip De vuelta Ve a la torre de vigilancia Ve a la atalaya Ve a la cabaña De casa Todo eso Bueno Y mucho más En el próximo capítulo No tengo para helicóptero acá, ¿no? No No Ah, tengo 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 I want to turn free Bueno, vamos a pedir helicóptero así vamos más rápido, obvio Este helicóptero es edición especial del... O sea, viene ya de por sí con el... Boomer, nos vemos ya Cuidate campeón Bueno, el de mil y pico tengo que ir primero Allá Si se llega a complicar Un solo misil Ve a la torre de vigilancia A la atalaya ¿Cómo va la atalaya? ¿Y por qué está tan lejos la atalaya? Ah, no, está subiendo por la altura también No es que no estoy tan lejos Lo más probable es que tenga que hacer rápido Ah, no Vean la torre de vigilancia Lo más probable es que la torre de vigilancia tenga que... Tenga que vigilar Ha, 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 ha Qué río de eso Estoy escuchando... No, pero son buenos Estoy escuchando el desgato Voy a la atalaya Al de mil ocho... No, no, para, para, para... No vamos a dejar... A nadie vivo ¿Dónde está? No, no, no... Me de cielo Recuerda que estás buscando a mi tulip Y que algún pedazo de imbécil está pilotándolo Sigue así, cariño Vámonos, vámonos, no venga ningún helicóptero a tocarnos la moral Ahí están, mirá, ya, mirá, a ustedes mismos, no voy a dejar a nadie vivo de acá Listo, no hay nadie, vamos acá que esto está más cerca, no? Ah no, primero me dice que, no sé si se puede hacer desordenado, vamos a probar, ya que estamos en el helicóptero No sé si se puede hacer desordenado, yo lo voy a hacer Si no se puede, vamos hasta ahí, igual estamos en el helicóptero también Vea la cabaña de casa, vea la calalla, lo estoy haciendo al revés, a ver, la cabaña de casa debe ser esa, no? Si, ahí está la camioneta blanca Tiene caída la bala Ah no, no es esa, pero por qué hay una camioneta blanca? Ah traidor, hay una misión principal ahí En realidad estoy usando mucho los viajes rápidos para que a ustedes no les haga tan pesado Si yo estuviese jugando, porque si, obviamente que... ¿Qué pasó? Se trancaron los misiles Mirá, se trancaron, se buggeó los misiles Si hay una mujer a los mandos, friela y sigue buscando a mi tulip Mirá, no lo dispara Mirá, no lo dispara Mirá, no lo dispara Mirá, no lo dispara Yo apreté la F Y no... No sé No, no, no No, no, no Hay casi mucho que lo dispara ¿2.000 metros? ¿tanto? Es bastante cómodo Es bastante cómodo la... Como se maneja el helicóptero Es más, es muy parecido al GOS Bueno, el GOS creo que a lo último me puso una actualización para mejorar la conducción No, ustedes no vieron nada No pasó nada Mirá, wow, bendita Bueno, vea la atalaya Imagínense si yo lo tenía que hacer todo en vehículo esto No, el video demora una hora y medio, más o menos Que cosa que está demorando bastante los videos Cosa que les están gustando y me encanta que les guste No voy a comprar, no voy a comprar las balas de la munición de los misiles Pero no, ¿para qué les voy a comprar? Si...me cagaron con los últimos No les voy a comprar nada Se había bugeado todo ¡Qué sorete! ¿Esas luces? Ah, ahí debe ser donde estaban grabando Que yo hice una emisión Había como una grabación Como que estaban filmando algo Sí, es ahí A ver Ah, estamos... Pará, 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 pará Yo estaba en la... En el pueblo este, ¿no? Ah, yo estaba acá Ah, aquí haciendo una emisión de la... ¿Por qué no me avisan? Estaba haciendo una emisión de la mina No importa, no importa No importa, no importa Creo que sí, a ver... Nosotros hicimos... Eh... Acá ¿Y esto acá qué es? Ah, no te puedo creer Bueno, todavía no importa No importa, no importa Igual tarde o temprano la tengo que completar esa, así que... Espera a que aterrice con mi tulip Ahí está Luego, arrancale el pajarito al hijo de la gran puta Y vuelve con mi helicóptero a casa Lo quiero sin rasguños Bueno, te calmaste Porque una cosa que te es buena Y otra cosa que me hables mal Espera Bueno, vamos para ahí Va para ahí, va para ahí, ñeri Va para ahí, va para ahí Eh... No me gusta cómo me baila también Me pongo nervioso Bueno... Ya dije que odio a los patriciclos, no? No No ¿Sabes qué? Voy caminando Si no vas a subir Vamos... Maguire ¿Cómo no? Es FURI! ¡FURI! ¡FURI! ¡VAMOS! ¡FURI! 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 ¡Quieto! Eh... Mantén al mando del helicóptero Mata al piloto Listo Pero... Escuchame... Esto no va a quedar así ¿No? O ya mate a todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Jeje... Bueno... No sé que iba a haber más gente ¿Tiene metralleta esto? Tiene metralleta, ojo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cielo! En cuanto acabes con todo, trae de vuelta a mi tulip ¡Ah! Y si mientras tanto ves algo que no te gusta Tú coge las armas montadas del tulip Y ponte a disparar Esa preciosidad es más peligrosa que un toro cabreado Qué lindo que está, ¿no? Lo más probable es que venga gente a disparar Sí... Con algo tiene vida el helicóptero Sí... Confirmado Bueno... Vamos yendo para allá No sé... Me marcan los rojos ahí, pero... No, 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 no... ¡Ah! Mirá el barco... No, eso no es No, ese es el Bueno... No quería hacer... La misión de la mina Pero bueno Es una misión principal De la parte de... El mapa de la mina Que ya la mate Pero no me di cuenta Perdón... Todo no puedo estar Ustedes tampoco me van a decir OY ¡PLA PLA PLA! Lo más probable es que me lo desbloquee No había nadie Bueno Bueno, capaz que nos da tiempo para hacer algún otro... Ah, sí, sí, síndico. Es, viaja un síndico. Pero está bueno. El síndico es el que estaba en... Ah, y cómo era que la historia era de la mitología... No, mitología no. No, 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 no sé. Después lo voy a buscar porque... Tengo miedo de cagarlo. El último Assassin's Creed lo jugué. Está bueno, pero bueno. El Assassin's Creed... Está todo muy lindo, todo lo que ustedes quieran, pero... Pero está. ¿Listo? Estaba visto que iban a estar esperando... Sí. No. 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 ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No! ¿Está acá, no? ¡Ya está! ¿Me estás pegando? ¿Se atrevió? ¡Hola, mi amor! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Histerica! ¡No me hicieron ir! Dale, mi amor ¡Vamos arriba! Se les pide un poco la pinza a la gente de acá, ¿no? Habla con Adelaide Ese perro es un cacho de pan ¡Madre de Dios bendito! ¡Llegas justo cuando va a empezar la fiesta! ¡Y me devuelves a mi llama! ¡Si los santitos necesitan una vida! ¡Pero acá! ¡400 nomás! ¡Parece que no! ¡Parece que no! ¡Es una mujer de armas tomar! ¡Tiene buena puntería! ¡Y nunca se separa de su helicóptero! ¡No es mal fichaje para el equipo! ¡Bueno! ¿Cuánto vamos el video más o menos? ¡Fuuu! No Ya tendríamos que dejarlo por acá, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es lo consiguiente ¿Qué dice acá? Doctora Sara Perkins ¿Este es el viejo? Sí Así que yo diría que Vamos a dejar acá El video Lo teletransportamos acá Y recuerden Hoy van a ver este lunes Y mañana van a ver el de ayer Porque tuve, ya lo dije Tuve un pequeño problema de copyright Entonces, yo siempre tengo problemas con Ubisoft Es automáticamente Me tiene bronca Yo lo sé que me tiene bronca Ubisoft Pero no importa Yo voy a seguir jugando tus juegos Y bueno Así que Capaz que mañana Tenemos dos Capaz No sé Porque yo ahora voy a seguir grabando Ya que estoy acá Capaz que sigo grabando A ver Y esto Y esto No había misiones acá Ah Esto es el Bunker Claro Es el Bunker Bueno Nos quedamos acá Nos quedamos acá Así que Muchas gracias a todos Con Boomer Con Firulais Alias Mejor conocido como Firulais El Boomer es como el nombre secreto Aquí estás Que chiquita bonita Bueno Así Nos despedimos Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de Like, Compartir y Suscribirte Si no lo estás Ya hay Relajo Relajo Me voy Te juro que me voy Me doy Me voy Me voy Le podría haber dado Le podría haber dado Le podría haber dado Le podría haber dado Me voy Mirá 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 No 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 morí en toda la misión Voy a morir ahora No no morí en todo el capítulo es verdad no había muerto en todo el capítulo ojaldre tranquilo pequeño, tranquilo ahora si nos vamos, nos despedimos como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte, si no lo estás, hasta la próxima chau no, 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 no Gracias.